El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, dijo la mañana de este domingo 2 de agosto que las celebraciones en honor al Divino Salvador del Mundo serán virtuales y sin presencia de feligreses. Estamos obligados a hacerla así por el alto grado de contagios que tenemos en este momento. Pero sí será con la presencia virtual de las personas. Ya hemos iniciado la fiesta con la celebración del novenario en honor al Divino Salvador del Mundo, el cual se celebra cada día a las 4 de la tarde. El día 5 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, volveremos a vivir la solemne procesión del Divino Salvador del Mundo y la tradicional bajada del año pasado, pues será retransmitida por radio y televisión. Y el día jueves 6, a las 8 de la mañana, celebraremos la solemne Eucaristía en honor al Divino Salvador del Mundo. Si bien será sin la presencia física de fieles, pero ya desde ahora estamos todos invitados a participar en ella a través de la televisión, la radio y las redes sociales. Monseñor Alas también pidió a la feligresía cuidarse y protegerse de la pandemia por el COVID-19. Pedimos una vez más al Estado, en sus distintos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ponerse de acuerdo para hacer frente a la pandemia en beneficio del pueblo, A la vez condenó los hechos registrados el pasado 31 de julio en la capilla que venera la imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua, en Nicaragua. Condenamos tan abominable hecho y oramos por la Iglesia en Nicaragua y por todo el pueblo nicaragüense para que pueda vivir en el respeto a sus derechos y con verdadera paz social. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.